Un juego de locos, un tonto delirio, ha sido vivir junto a ti Y casi reviento, al saberlo todo, te juro me quise morir Levanta la cara, no fijas el sombro que dices, yo misma te vi Y no son fantasmas, te han visto con otras, no entiendo que quieres de mi Canalla, no quiero ni verte canalla, miraste el amor a dos caras Con una sonriendo y con la otra fingiendo mi amor Canalla, no quiero ni verte canalla, no pongas tu pie en esta casa No hicies el aire, no manches mi vida, mejor que te vayas de mi No quiero verte más, no te soporto más, ya no te aguanto, vete lejos Canalla, tú te burlaste de mí, canalla, ya no te quiero Canalla, vete de mi lado, canalla, ya no te quiero Canalla, vete de mi lado, canalla, ya no te quiero Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, que son pareja, que tú vives donde vive y estás contento Que lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo, pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo y siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras vivirías conmigo Pero es ella tu mujer y está contigo Y qué de mí, que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y qué de mí, que soy la misma y con el mismo amor Que no te olvide y que mi corazón Sigue creyendo que le amas Por eso pregunto Yo sé que tú eres feliz Y qué de mí Yo sé que tú eres feliz Y qué de mí Sabor, sabor Sabor, sabor Armaditos finales Y el colegio del amor Por eso pregunto Por eso pregunto Yo sé que tú eres feliz Y qué de mí Yo sé que tú eres feliz Y me voy para la ventosa Pero por Carlos Javier Bolán Vaya Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Qué sé yo Pero mentira Aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Y sin ningún porqué Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que te miente Amor Pero sabes Que en lo más profundo De mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando está validación Y me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pagar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Si me quito, te vas Si me cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pagar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Si me quito, te vas Si me cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Agüita de Colombia El agua bendita ¡Te la tomo! ¡Te la tomo! Por supuesto para todo el mismo Desde concierto en Oaxaca ¡Vuelta! ¡Suscríbete al canal!